Con la finalidad de recaudar fondos, el asilo y casa hogar La Divina Providencia realizará una posada donde tendrán como anfitriones al reconocido grupo local, etc. Informó José Tostado, presidenta del patronato de la institución. Agregó que este evento se realizará en las inmediaciones del Salón Casa Club Cueva de los Leones, localizada en calle 1ª avenida 44 de la Colonia Deportiva, este próximo 1º de diciembre en punto de las 20 horas. La presidenta de la casa hogar explicó el costo del boleto y qué es lo que incluirá en esta posada. Hacemos una cordial invitación que nos asistan, se diviertan y pasen un rato agradable, aparte de apoyar a los ancianitos y a las niñas. Es el sábado 1º de diciembre a partir de las 8 de la noche. El grupo Etcétera va a amenizar, así que si les gusta mucho y no han tenido oportunidad de ir donde ellos tocan, pues ahí es ahorita buena oportunidad y apoyar al asilo. ¿El cobro? Es 15 dólares el boleto, incluye cena, postre y calientitos también, al llegar los recibimos como calientitos. Para finalizar, José Tostado exhorta a la ciudadanía para que apoye y de paso se divierta en la posada de la casa hogar Divina Providencia, en la cual estará amenizando el grupo Etcétera. Con imágenes e información de Alejandro Figueroa, Prabson TV Noticias, Alejandra Ibarra.